¡Vaña qué! ¡Que llevo trabajando aquí, coño! ¡Toda la vida! Chekhov siempre me ha apasionado por esa modernidad que tiene, ¿no? Como que nunca puedes atraparlo del todo. La idea principal de trabajar en dos versiones fue como que este tipo de obra tan clásica que se ha montado tantas veces es efectivamente porque permite mil acercamientos diferentes. Primero hay afecto y veneración por parte de Pablo porque ha hecho dos versiones maravillosas y después tiene a unos acólitos que le seguimos al fin del mundo para llevar a cabo este exorcismo que supone hacer estas cuatro horas de Chekhov. Bania 1 es una versión muy minimalista, digamos, una versión abstracta, una versión que sucede prácticamente en un teatro, que no está colocada en un espacio, en un tiempo definido. Y el Bania 2 es un experimento en el sentido del que sucede como la obra original en Rusia a finales del XIX y luego en el presente, aquí en Toledo, ahora. Es la primera vez que me embarco en algo así. Bania me interpela todo el tiempo, o sea, es un espejo. Tengo 57 años, ya no tengo que ocultar nada. Ya está. Este soy yo. Todo lo que le pasa a Bania, en mayor o menor medida, me ha pasado, me pasa y me pasará. Son dos versiones completamente distintas, son como dos acercamientos a una misma obra. No hay una, digamos, que tenga que ir primero, no tienes que haber visto las dos. Puedes ver una y la otra a no verla. Puedes ver las dos seguidas y a ver qué te provoca. Desde la fragilidad y la seguridad de un escenario, nos atrevemos a decirle al público que venga, que se va a reír y que se va a encontrar. Yo eso lo veo, pero claro, es que sin la turbulencia también, ¿qué nos queda?